Bueno, Arnaldo, haciendo el famoso locro del Departamento de Folclore, ¿no? Y acá entre todos estamos haciendo el locro. Han colaborado todos, así que bueno, desde las 6 de la mañana que estamos con el locro. Y ayer también que preparamos todo, la carne, todo eso ayer. ¿Cuántos están colaborando próximamente? Y no, acá por ejemplo esta mañana éramos 6 los que estábamos con el fuego. Después se agregó más gente, sí. Cerca de 25 personas, me dijo. Sí, y más también, y más también, más también. ¿En cuántas porciones prepararon? ¿Aproximadamente cuántas ollas? Y aproximadamente hay 600 porciones, sí. No solo locro, sino también empanadas, ¿no? Sí, sí, un grupo de mamás del ballet juvenil han hecho algunas empanadas también, unas 60 docenas por ahí. Así que bueno, estamos trabajando entre todos para que sea más ameno y se hace, hay buena onda, la estamos pasando genial aparte de trabajar, pero bueno, es un lindo, es una linda actividad. ¿Mucha gente se ha acercado a comprar? Sí, por suerte sí, eso queremos agradecer, la colaboración de toda la familia del departamento y además la gente, conocidos, familiares que nos han ido ayudando, donando cosas, la gente que nos ha donado, no me acuerdo quiénes son en este momento, pero nos han donado varias cosas, así que ha colaborado mucho la gente con este evento. ¿Primera vez que formás parto? ¿Ya hace rato que venís participando de este tipo de locrada? No, 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 ya tengo varios, tengo varias, sí, sí, por suerte ya son varios años que hacemos esto. ¿Recordamos cuántos años hace que lo hacen? Y mira, yo hace 12 o 13 años que estoy acá en el departamento, algunos años no he venido, a veces se puede, a veces no, pero normalmente hemos estado en todas. Recordemos cuál es la finalidad de todo lo que están juntando. Bueno, la finalidad es principalmente para recaudar fondos para después ayudar a los valés, a los grupos del departamento, en trajes, para viajes, eventos y bueno, todas esas cosas. Cosas que son necesarias, ¿no? Sí, totalmente, son cosas que siempre hacen falta y en el momento que estamos es difícil de adquirir a veces y bueno, con estos eventos ayuda bastante. Natalia, ¿vienen familias que no solamente están involucradas en el departamento de folclore, sino de los barrios de la ciudad? Sí, sí, de los barrios, de distintos barrios, de los vecinos mismos, los niños, los alumnos, en realidad niños, grandes, todos hemos salido a vender porciones de locro y bueno, así hicimos esta gran cantidad, ¿no? Que muchas.